¡Suscríbete a las mujeres! ¡Los escucha las mujeres! A ver, a ver, a ver... ¿Están listos? ¡Aíste, compadre! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡A la familia que encuentra, te encuentra! ¡Hey, hey, hey! ¡A las tres! ¡Buenas, muy buenas, muy buenas! ¡Papamos, papamos, descargamos! ¡Venga, vamos! ¡Túbelo, túbelo, túbelo! ¡Túbelo, túbelo! ¡Sí, túbelo! Y de Dios me portó Bonito